hola que tal como estáis vosotros os saluda el gato con botas y sabe quiero mandar un saludo para un amiguito que se llama adrian fx y adrian fx os manda un saludo el gato con botas queréis pelear conmigo sacar vuestra espada y peleamos te mandamos un saludo yo y mi amiga kitty patita suave nos vemos en un próximo videito ya un saludito adiós de parte de tu amigo el gato con botas